Hoy lunes 18 de mayo han llegado a nuestra localidad dos tan ansiados y esperados cigarrillos. Como verán, esta es la cola y también hay control policial porque hoy es un día de salida con número documento par. ¡Gonzá! Bueno, ¿llegaron los cigarrillos al VEC? Sí, llegó algo, algo de lo que estábamos esperando. ¿Cuándo llegó y bueno, desde qué momento tenés esta cola terrible? No, no me di cuenta, recién me asomé y no puedo creer la cola que hay. Pero nada, aparte no llegó mucho como para abastecer. Así que lo que pueda vender, da un atado, lo que sea, por persona. ¿Justamente hay restricciones para la venta? No hay restricciones, el tema es que no hay para abastecer toda la demanda. Bueno, ¿pensás que vas a poder tener más cigarrillos durante esta semana? Sí, el miércoles seguramente recibamos más. No los oficiales todavía, pero algo más va a entrar el miércoles. Bueno, ¿con el mismo precio? Porque la gente se quejaba de que sobrevaluaban justamente los cigarrillos. ¿Con el mismo precio o han cambiado? No, yo siempre los tuve al mismo precio. Un poquito más, obviamente, con este tema de que no hubo, pero 20 pesos más, no mucho más de eso. Gracias.